Bajo las cámaras de mi compa JL Music Totalmente en vivo, suena Miami Vibe Sol de mi tierra de Gulligal, Sinaloa, compadrieto Huevos son los que sobran, va a salir adelante Acomodar tallado, ya ni pa' que quejarme Hoy todo se nos dio, bendito sea mi Dios Arriba de un Rolls Royce, sereno así soy yo En playas de Miami, en Chigaloyensky A veces en los años, fuera en Miami El sol, la arena y el mar Es el Miami Vice, vestida a rodeada Hasta la luna y sin escala no paramos El equipo sabe que no estamos al vergazo Saben por feria no frenamos Gracias a Dios que está llegando No crea que se nos dio pelada y en la mano Si ven que hay con que es porque le van callando Solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando Y que sigan ladrando y que sigan quemando el sol Colaboramos, levitas de a montón Se corredó el vuestón, no nos entiende nada Hasta la luna y sin escala no paramos Y que nadie sabe que no estamos al vergazo Aquí por la luna no frenamos Gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano Si ven que hay con que es porque le van callando Solo se dieron los contactos Que los perros sigan ladrando Y nos fuimos Hasta mañana Oiga Eso Son de mi tierra Sáquenle, sáquenle, campaleaba, sáquenla Eso Eso Hasta Miami, compañeros Un placer Sáquenle, 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 sáquenle